¿Qué es el jueves de la semana pasada? Ayer domingo, el jueves Un presidente que había dicho Yo no me voy a meter en la selección Propaganda en televisión en Córdoba ¿Qué decía la propaganda de Macri? Y de Cambiemos en Córdoba, la vemos Este domingo Río Cuarto Tiene una gran oportunidad De empezar a ser protagonista de su propio futuro Y vos podés ayudar Con vos vamos a hacer de tu ciudad Una ciudad en armonía Donde todos juntos, trabajando en equipo Construyamos el futuro que Río Cuarto se merece Eduardo Juni va a ser un intendente Que te escuche Que esté ahí, al lado tuyo Acompañándote para que puedas vivir más tranquilo Para que puedas vivir mejor Este es su sueño Y el mío también Con Eduardo, con vos, con todo el equipo Vamos a hacer de Río Cuarto Lo que siempre soñamos Por eso, te pido que este domingo Por favor, nos acompañes con tu voto Eduardo Juni Intendente Cambiemos Río Cuarto Boleta única, casillero 4 Intendente Cambiemos Río Cuarto Boleta única, casillero 4 Tipo, no dan puntadas sin hilo Bueno, ese era el presidente Mauricio Macri Jueves a la noche Esa propaganda En los canales de televisión de Córdoba Fundamentalmente en Río Cuarto La propaganda En la cual Macri Apoyaba directamente A Eduardo Juni El candidato del PRO A intendente en Río Cuarto Hace 6 meses Hace 6 meses atrás Cuando fueron las elecciones nacionales Allí, en Río Cuarto El PRO ganó con más del 70% de los votos En la provincia de Córdoba En la segunda vuelta En el balotaje En total llegó al 75% ¿No cachó? Aproximadamente Bueno, ahí en Río Cuarto Obtuvo el 70% de los votos Mauricio Macri Envalentonado Ganó las elecciones Hace 6 meses En una provincia Que le sonríe Bueno, fue Le dio su apoyo Bien asesorado Se ve por gente de confianza No sé si seguirán trabajando Esos muchachos El día de hoy Pero salió a jugar Con todo el presidente Sobre la hora ¿Cómo salieron las elecciones? Ayer Bueno El candidato del Partido Justicialista Una persona cercana A José Manuel de la Sota El exgobernador cordobés Un sector Del Partido Justicialista Más tradicional La derecha Del Partido Justicialista Bueno Ese hombre Llamosas Ganó la elección 46,5% De los votos Contra 32,8% Que fue lo que obtuvo El candidato de Macri Primera Medición electoral De Macri En un lugar Donde había sacado El 70% De los votos Perdió La intendencia Perdió la intendencia Bueno Juni reconoció La derrota Dijo que el ganador De todos modos Va a contar con el apoyo Irrestricto De la coalición Que hoy está Gobernando el país Así que bueno Que las elecciones Presidenciales Habían dado ganador a Macri Esta vez les tocó perder Y que van a apoyarlo De todos modos